El beso de un extraño, capítulo 1 de Bárbara Cartland, 1805. Mientras caminaba por el bosque, Jenda tarareaba una tonadilla que a ella le parecía la música de los árboles. Era un tibio día de abril, los árboles ya comenzaban a reverdecer y podía asegurar que el jardín de Harrow ya estaría cubierto de flores. Nada resultaba más bello que las plantas que comenzaban a brotar de la tierra que había permanecido seca durante todo el invierno. El bosque poseía un embrujo especial y este en particular tenía un lugar secreto donde había un estanque que ella estaba segura que era mágico. Las flores adornaban sus orillas y los árboles se reflejaban sobre la superficie plateada de sus aguas. Jenda siempre acudía a su estanque encantado cuando se sentía triste o solitaria. Creía que cuando estaba allí, las hadas la observaban por entre las flores y las ninfas hacían lo mismo desde el fondo del estanque. Como era hija única, sus sueños siempre estaban poblados de criaturas de otros mundos que ella sentía muy cerca. Siempre se consideró muy afortunada porque Nightwood, como se llamaba el bosque, terminaba justo afuera de la vicaría. Mientras su padre se encontraba ocupado con sus hermones o con sus feligreses, la muchacha solía escapar sola a la magia del bosque. Caminaba acompañada solo por su muy querido compañero, quien en ese momento no iba a su lado como debía haberlo estado haciendo. Momentos antes había olfateado a un conejo en el pasto que comenzaba a crecer y lo había perseguido tan rápido que Shenda no se dio cuenta de que el animalito se había alejado. Rufus le pertenecía, desde que era un cachorrito de raza spaniel, pequeñito y atractivo, que regularmente hubiera sido entrenado como perro de caza. El viejo conde estaba enfermo y ya no podía salir a cazar, y sus dos hijos estaban peleando contra un monstruo llamado Napoleón Bonaparte, quien intentaba invadir Inglaterra, por lo que no había disparos en el bosque, cosa que alegraba mucho a Shenda. Odiaba la idea de que se diera muerte a cualquier ser viviente y, sobre todo, a las aves a las que amaba y que le cantaban cuando pasaba bajo las ramas de los árboles. Shenda solía sentarse junto al estanque encantado para escuchar cómo cantaban en torno a ella. Es más, no podía recordar cuáles eran los malos tiempos. Cuando había muchas cacerías durante el otoño y los cuidadores afirmaban que existían demasiados cuervos, comadrejas y zorros en el bosque. Ella los amaba al igual que amaba a las pequeñas ardillas rojas. Estas corrían cuando la veían aparecer, como si pensaran que ella les iba a robar sus nueces. Seis meses antes, el conde de Harrow había muerto. Sus funerales fueron muy solemnes, aunque muy pocos en la aldea lo extrañaban, ya que no lo habían visto por mucho tiempo. Y tampoco demostraron lamentar mucho la noticia de que su hijo mayor, George, había muerto varios meses antes en la India. El médico había dicho que el viejo conde se desplomó ante la trágica noticia. Mr. George, como lo llamaban los servidores más antiguos del castillo, residió en el extranjero por más de ocho años, y la gente joven ni siquiera se acordaba de cómo era. Esto significaba que su hermano menor heredaría el título. Pero Mr. Durbin también se había marchado a la marina desde muy joven. Se decía que él formaba parte de la flota que desafiaba a Bonaparte. Sin embargo, nadie sabía la realidad. Últimamente se había esparcido una serie de rumores acerca del capitán Durbin Bow. Como en el castillo no estaba nadie, la gente de la aldea acudía a la vicaría con sus quejas y preocupaciones, pues no había nadie más que los escuchara. El administrador de la finca se retiró dos años antes, y se encontraba confinado en su casa con un reumatismo que le impedía caminar y una fuerte sordera. El lugar pronto estaría en ruinas. Le había comentado uno de los trabajadores al padre de Shenda la semana anterior. Es por la guerra, le había respondido el vicario. Guerra o no guerra, ya estoy harto de tener que estar reparando mi techo y mis paredes. El vicario suspiró, pues él nada podía hacer al respecto. Shenda sabía que la guerra había significado miseria y privaciones para todos. Lo que su padre resentía más era no poder cazar durante el invierno. Es más, en el pasado se le conocía como el párroco cazador. Más ahora los caballeros que solían contribuir para las cacerías de zorros se encontraban luchando en la guerra o estaban demasiado empobrecidos. El vicario tenía solamente dos caballos, y uno de estos era tan viejo que Shenda prefería caminar y no montarlos. A ella no le molestaba caminar, sobre todo si era en el bosque. Ahora sus pies parecían flotar por encima del musgo verde y la luz del sol, que se filtraba por entre las ramas de los árboles. Se reflejaba en sus cabellos, haciendo que parecieran de oro. De pronto escuchó ladrar a Rufus y despertando de su sueño se dio cuenta de que éste no estaba a su lado. Él estaba lejos, y como siguió ladrando ella corrió lo más pronto que pudo a su encuentro. Mientras lo hacía, se preguntó qué podía haberle ocurrido. Era un buen perrito que nunca ladraba cuando su padre trabajaba en el estudio, mas sus ladridos de ahora eran indicios de dolor. Lo encontró debajo de un gran olmo y con horror vio que su pata estaba aprisionada en una trampa. Nunca existieron trampas en el bosque de Haru, y Shenda se arrodilló junto a Rufus, quien ya solo gemía de manera lastimosa. Pudo ver que la trampa era nueva, y la pata de Rufus estaba aprisionada dentro de ella. Shenda trató de abrirla, pero estaba demasiado dura por lo que comprendió que tenía que buscar ayuda. Acarició a Rufus y le habló con voz suave. Le dijo que no se moviera porque ella iba a buscar auxilio. A esta hora del día casi todos los hombres del condado se encontraban trabajando en el campo, y solo las mujeres estarían en sus casas. El vicario había salido temprano aquella mañana para visitar a una anciana que le había enviado un mensaje urgente. Shenda dudaba que aquello fuera cierto. Como su padre era un hombre encantador y muy guapo, muchas mujeres inventaban pretextos para llamarlo. No te preocupes y no llego para la hora de la comida. Le había dicho él antes de salir. Ya me hice a la idea de que comeré sola, respondió Shenda. Tú sabes que la señora Newcomb prepara una buena mesa, y más vale que aproveches la oportunidad de comer bien cuando puedes. Su padre rió. No digo que no disfrute la comida de la señora Newcomb, pero pagaré por ella teniendo que escuchar su repertorio interminable de dolencias, tanto físicas como espirituales. Shenda le puso el brazo alrededor del cuello. Te quiero mucho, papá. Las cosas que dices. Siempre hacían reír a mamá. Su padre la besó y ella vio como la mención de su madre hizo aparecer el dolor en los ojos del vicario. Era imposible pensar que una pareja pudiera ser más feliz de lo que habían sido. El honorable James Lind y su bella esposa Doreen, ambos se habían casado después de muchos meses de oposición por parte de sus respectivas familias. No obstante, a pesar de todas las predicciones acerca de que se iban a arrepentir, ellos fueron muy felices. James era el tercer hijo de un noble empobrecido que tenía una finca improductiva en Gloucestershire. El anciano había ahorrado para que su hijo mayor pudiera ingresar en el mismo regimiento donde él había servido. Su segundo hijo era inválido de nacimiento y resultaba una carga muy onerosa. Lo único que le había podido ofrecer a su tercer hijo era una iglesia en su finca, con un estipendio tan miserable que casi era un insulto. James y Doreen decidieron que lo único que importaba era la admiración que ambos sentían el uno por el otro. Así que se habían ido a vivir a la pequeña e incómoda vicaría y la llenaron de amor. Cuando Shenda nació, tuvieron que volverse un poco más prácticos. James se fue a ver al obispo, quien le ofreció la parroquia de Harrowheed. El prelado le explicó que el conde de Harrowheed podía pagar un buen sueldo. James y Doreen se mostraron encantados con su nuevo hogar. Este era una pequeña casa isabelina, muy bonita y en buenas condiciones. Como James era solo un caballero, no era solo un caballero sino también un buen jinete. Fue bienvenido en el condado y el futuro parecía sonreírles. Entonces se desató la guerra y todo cambió. Durante el armisticio de 1802 las cosas mejoraron un poco, pero las hostilidades comenzaron de nuevo y surgieron más problemas. Hubo menos dinero y todo encareció. La madre de Shenda murió de neumonía durante el invierno. A Shenda le parecía que, como siempre, su madre había estado allí, riendo, y al instante la habían llevado al cementerio, con toda la aldea llorando detrás de ellos. Durante los últimos dos años, Shenda luchó porque su padre estuviera cómodo, pero cada día parecía ser más difícil lograrlo, pues había menos dinero para gastar en la comida. Además de que su padre no podía evitar ser generoso con quienes tenían problemas. El amo se quitaría la camisa que trae puesta si alguien se la pide. Le había dicho uno de los criados a Shenda. Ella sabía que aquello era cierto, pero, aunque se lo comentaba a su padre, este no le prestaba atención. No puedo dejar que ese pobre hombre se muera de hambre, solía responder cuando Shenda lo presionaba mucho. No es Nid quien se va a morir de hambre, sino tú y yo, papá. Estoy seguro de que saldremos adelante, querida, solía decir él, y se apresuraba a ayudar a otra persona. Ella se preocupaba por él porque había desarrollado una tos persistente, que lo mantenía despierto toda la noche. Le preparó la bebida de miel y hierbas que su madre solía hacer, pero no pareció mejorar. Shenda era consciente que sólo necesitaba hacer tres comidas al día, pero eso era algo que no podían costear. Quizá cuando venga el nuevo conde, le había dicho Shenda a Marta, la única sirvienta que quedaba en la vicaría. Este se dará cuenta de que es necesario aumentar los sueldos para que estén de acuerdo con los precios. Papá ya no puede salir adelante con lo que recibe. Si él no viene hasta que termine la guerra, para entonces ya todos estaremos en nuestras tumbas, sin nadie que nos llore. La culpa es de ese tal Bonnie. Shenda pensó que, en realidad, Bonaparte tenía la culpa de todo lo que estaba sucediendo en Harrowheed. Era Napoleón Bonaparte, quien había hecho que dos hombres regresaran heridos a casa, uno sin una pierna y el otro sin un brazo. Era él quien había vaciado la mantequera de la vicaría. Si no puedo pedirle ayuda a papá, ¿dónde podré encontrar a un hombre que me ayude? Pensó ahora Shenda. Y, antes de llegar al final del bosque, vio a un hombre montado a caballo que se acercaba a ella. Pronto advirtió que se trataba de un caballero que paseaba con su caballo entre los árboles y corrió hasta llegar a su lado. Era bastante joven, con el sombrero de helado sobre sus cabellos oscuros, la corbata blanca amarrada a la moda y las puntas del cuello muy por encima del mentón. Ayúdeme, imploró ella casi sin aliento, por haber corrido. Shenda vio que el caballero le estaba escuchando e insistió. Pronto, por favor, venga pronto. Mi perro está atrapado en una trampa. El caballero arqueó las cejas ante la urgencia, con la cual la muchacha le estaba hablando. Pero ella no esperó una respuesta y exclamó. Sígame. Corrió de regreso sobre el camino cubierto de musgo hasta donde la esperaba Rufus. El perrito permanecía quieto, pero gimiendo de una manera lastimosa. Cuando se arrodilló junto a él, vio que el caballero había detenido su caballo y estaba desmontando detrás de ella. Se le acercó y, mirando al perro, dijo, tenga cuidado, el perro pudiera morderla. Eran las primeras palabras que había pronunciado y Shenda le respondió ofendida. Rufus no me mordería jamás. Por favor, abra esa horrible trampa. Nunca debió estar aquí. Mientras hablaba, se inclinó para sujetar a Rufus, y el caballero abrió la trampa. Rufus lanzó un aullido de dolor y entonces Shenda lo levantó en sus bebé. Está bien, ya todo terminó, dijo al animalito con cariño. Ya no te harán más daño, te portaste como un valiente. Mientras hablaba, lo acarició detrás de las orejas, cosa que a Rufus le gustaba mucho. Entonces notó que el caballero había sacado un pañuelo para vendarle la pata a Rufus. Shenda lo miró y, como estaban muy cerca, lo pudo apreciar mejor. Gracias, muchas gracias, exclamó ella. Le estoy muy agradecida. Me preguntaba dónde iba a encontrar a un hombre para que me ayudara. Que no hay hombres en la aldea, preguntó el caballero con un gesto de los labios. No a esta hora del día, le respondió Shenda. Todos están trabajando. Entonces me alegro de haberla podido ayudar. No tengo cómo agradecérselo, dijo Shenda. No comprendo cómo pudo alguien poner una trampa así en el bosque. Nunca habíamos encontrado una. Supongo que es una manera de deshacerse de las sabandijas, respondió el caballero. Una manera muy cruel, opinó Shenda. Cuando un animal queda atrapado, éste puede sufrir por horas o quizá días enteros antes que alguien lo encuentre. El caballero no respondió y Shenda preguntó cómo se hablara consigo misma. ¿Cómo es posible que alguien desee crear más sufrimientos, cuando ya hay tanto en el mundo? Supongo que está pensando en la guerra, intervino el caballero. Todas las guerras son nefastas, pero nosotros estamos peleando para defender a nuestro país. Matar a un animal no es correcto, a menos que sea para alimentar a alguien. Veo que es usted una reformadora, señaló el caballero. Pero los animales se matan unos a otros. Las zorras, si no son cazadas, matan a los conejos que de seguro a usted le parecen muy lindos. Ella se dio cuenta de que él parecía burlarse, y un leve rubor teñía sus mejillas cuando dijo. Si dejamos olas a la naturaleza, ella creará un orden propio, y no puedo soportar la idea de una zorra sufriendo horas de tortura antes de morir. Ese es un punto de vista netamente femenino, discutió el caballero. Y si uno desea conservar a los animales, entonces habrá que vigilar también a quienes cazan las aves. Habló en tono seco, y Shenda pensó que sería inútil discutir con él, y expresó. Para mí, este bosque siempre ha sido un lugar mágico y hermoso, y si ahora las trampas y la crueldad me van a alejar de él, será como ser expulsada del paraíso. Hablaba más para sí que para el caballero. Y como tenía miedo que él se riera de ella, con mucho cuidado se puso de pie, sosteniendo a Rufus en sus brazos y diciendo. Una vez más, muchas gracias por su ayuda, señor. Ahora debo llevar a Rufus a casa para lavarle la pata, y evitar que se infecte. Enseguida miró la trampa y añadió. Me pregunto si podría usted hacerme otro favor. ¿De qué se trata? Preguntó el caballero. Un poco más adelante hay un estanque encantado. Si usted arroja esa trampa al fondo, ya nunca más volverá a hacerle daño a alguien. No piensa que el dueño de la trampa pueda no estar de acuerdo. Él nunca sabrá lo que ocurrió, respondió Shenda. Y si le costó dinero ponerla ahí, entonces, ese será su castigo. El caballero rió. Muy bien, aceptó él. Como se ha convertido en juez, jurado y verdugo, el acusado deberá pagar el precio por su crimen. Levantó la trampa por la cadena que la sujetaba al suelo, y después de soltarla, preguntó. ¿Y dónde está ese estanque mágico? Yo le mostraré el camino, ofreció Shenda. Ella caminó adelante, y después de pasar junto a varios árboles, llegaron al estanque. A ella le pareció que estaba más bello que nunca. Una gran variedad de flores y los rayos del sol se reflejaban sobre el agua. Los entornos se veían oscuros y misteriosos, como si escondieran secretos pertenecientes a los dioses. El caballero se dirigió a la orilla del estanque y lo miró. Después, se volvió para mirar a Shenda, quien se encontraba junto a él. Con el fondo de los árboles y los rayos del sol, ella parecía ser el modelo ideal para una pintura que a cualquier artista le hubiera gustado realizar. Sus ojos parecían llenar su pequeño rostro, pero en lugar de ser azules, como correspondían a sus cabellos dorados, eran grises. En algunos momentos presentaban ciertos tonos de violeta. Aquella era una característica prevaleciente en la familia de su madre. Su piel era muy blanca y poseía una belleza etérea, muy diferente a lo que se consideraba como la rosa inglesa perfecta. Por un momento, Shenda y el caballero se miraron. Él pensó que la joven era increíblemente bella y casi divina, y a Shenda le pareció que él era muy atractivo y magnético. Su piel era morena, como si hubiera estado mucho tiempo al sol, y sus facciones estaban muy bien delineadas. Sin embargo, a pesar de ser también parecido, había cierto imperativo en él, algo que hacía pensar que estaba acostumbrado a dar órdenes. Parecía tener una fuerza que provenía no sólo de su cuerpo atlético, sino también de su mente. De pronto, como si quisiera romper el encanto que los había mantenido a los dos en silencio, él preguntó, ¿quiere que arroje la trampa al centro del estanque? Creo que es el punto más profundo. Él columpió la trampa por la cadena y de inmediato la soltó. Esta cayó al centro, levantando el agua hacia el cielo para volver a la quietud una vez más. Shenda suspiró profundamente. Muchas gracias, expresó. Ahora debo llevar a Rufus a casa. Ella miró el estanque nuevamente. Se volvió y comenzó a caminar por donde había venido. El caballero tomó las riendas de su caballo y dijo, como usted tiene que cargar a su perro, será mejor que yo la lleve a su casa en mi caballo. Shenda se sorprendió, pero sin decir nada más, él la tomó en sus brazos y la depositó sobre la silla. Y, tomando al caballo por la brida, lo llevó por el camino. Caminaron en silencio hasta que cuando llegaron al final del bosque. Shenda pudo ver el jardín de la vicaría ante ellos. De pronto, pensó que sería un error que alguien de la aldea la viera con un extraño, o que supieran que Rufus había caído en una trampa. Si alguien descubriera que un extraño la había llevado sobre la silla de su caballo hasta su casa, eso causaría muchos comentarios. Señor, por favor, dijo ella, como mi hogar se encuentra ya muy cerca, me gustaría seguir caminando. El caballero detuvo su caballo, volvió a tomar a Shenda en sus brazos y la bajó con la misma facilidad con que la subiera. La muchacha era muy ligera y su cintura era tan pequeña que los dedos de él casi se tocaron al rodearla. Cuando sus pies rozaron el suelo, ella expresó, gracias una vez más, le estoy en verdad agradecida y jamás olvidaré su bondad. ¿Cuál es su nombre? Preguntó él. Shenda, respondió ella sin pensarlo. Él se quitó el sombrero. Bien, hasta luego, Shenda. Estoy seguro de que ahora podrá regresar a su mundo mágico, pues eliminó usted lo malo que había allí. Espero que así sea, respondió ella. Intentó decir algo más, pero como dudó, él dijo, si realmente me está agradecida por el pequeño servicio que le hice. Entonces supongo que debería recompensarme por mi trabajo. Ella lo miró, sin entender lo que él estaba diciendo. Entonces el caballero le puso los dedos debajo del mentón, le levantó el rostro y la besó. Shenda se quedó tan sorprendida que no pudo moverse. Fue un beso muy delicado y cuando la soltó, se subió de inmediato a su caballo. El joven ya se había alejado antes que ella pudiera decir algo. Lo vio desaparecer entre los árboles y pensó que debía estar soñando. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que pueda seguir escuchando esta historia. Gracias.